¿Qué es la parábola de la Iglesia? El Esposo representa a Cristo y las bodas representan el rapto de la Iglesia. La parábola relata que, a pesar de que, debido a la tardanza del Esposo, que es Jesucristo, todas las vírgenes cabecearon, es decir, toda la Iglesia se relajó, cuando el Esposo finalmente vino, sólo la mitad de la Iglesia, es decir, cinco de diez vírgenes, tenía aceite, es decir, sólo la mitad de la Iglesia tenía al Espíritu Santo, lo que equivale a decir que sólo la mitad de la Iglesia era salva y, por ende, digna de participar en el rapto. La parábola habla y, tal vez, se anticipa una triste realidad, que es que cuando el Señor venga en el rapto, sólo la mitad de la Iglesia será salva y, por ende, digna de participar en dicho evento. Este video va a aparecer en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video, en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com Una parábola en los Evangelios es un relato donde Jesús utilizó una o más figuras simbólicas para explicar una realidad acerca del reino de los cielos. Todas las parábolas que podemos encontrar en la Biblia comienzan con la expresión El reino de los cielos es semejante a La hermenéutica puede ser definida como el conjunto de principios que, al aplicarlos adecuadamente, nos ayudan a interpretar correctamente las Escrituras. Dicho de otro modo, si para sostener una doctrina violamos uno o más principios hermenéuticos, entonces la doctrina que sustentamos está basada en una interpretación incorrecta de la Biblia. La principal regla de la hermenéutica es la de la interpretación literal, según la cual la Biblia quiere decir exactamente lo que está escrito en ella, a menos que cuestiones históricas, gramaticales, contextuales, simbólicas o de otra índole indiquen que deba suspenderse el principio de la interpretación literal y deba recurrirse a algún otro principio de interpretación. Los ejemplos de pasajes que no son susceptibles de ser tomados de un modo literal son precisamente las parábolas, los sueños y las visiones, los cuales han de ser entendidos siempre de manera simbólica. El capítulo por excelencia donde podemos encontrar las parábolas de Jesús es el capítulo 13 del libro de Mateo. Este capítulo se lo conoce precisamente como el capítulo de las parábolas. En este capítulo podemos encontrar la parábola del sembrador en Mateo 13, 1 al 9 y 13, 18 al 23. La parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, 24 al 30 y 13, 36 al 43. La parábola de la semilla de mostaza en Mateo 13, 31 al 32. La parábola de la levadura en Mateo 13, 33. La parábola del tesoro escondido en Mateo 13, 44. La parábola de la perla de gran precio en Mateo 13, 45. Y la parábola de la red en Mateo 13, 47 al 50. No obstante, la parábola sobre la que trata el presente estudio aparece no en Mateo 13, sino en Mateo 25 y se denomina parábola de las diez vírgenes. Esta parábola está referida al rapto o arrebatamiento de la iglesia. Se conoce con el nombre de tribulación a los últimos siete años del gobierno del hombre sobre la tierra, antes de la segunda venida de Jesucristo. A su vez, se suele dividir a estos últimos siete años en dos mitades. Un primer subperíodo de tres años y medio llamado tribulación, seguido de un segundo subperíodo, también de tres años y medio, llamado gran tribulación. La bisagra entre estos dos subperíodos es la manifestación y revelación plena del anticristo, declarándose Dios dentro de un tercer templo que aún no se ha construido. Esta es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, según Mateo 24, 15 y Daniel 9, 27, y de la que también habló Pablo en 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4. La diferencia es que las calamidades y los eventos desastrosos serán más frecuentes e intensos en el segundo subperíodo de tres años y medio, pero en general los últimos siete años serán angustiosos. Para muchos, estos últimos siete años de la historia se inician con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Es decir, ocurrido el rapto, quedarán aún siete años más del gobierno del hombre y luego se producirá la segunda venida de Cristo propiamente dicha. Pablo habla del rapto en 1 Corintios 15, 51 al 52, donde podemos leer. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí Pablo dice que estaba revelando un misterio, que es un secreto. Pero la resurrección de los muertos se puede encontrar también en el Antiguo Testamento. El secreto está en que algunos no van a morir, sino que serán tomados vivos ante la presencia del Señor después de pasar por una transformación instantánea. El rapto sucede muy rápido. En un instante nos encontramos caminando en la tierra y al siguiente estamos en el reino. El rapto o arrebatamiento de la iglesia consiste en el traslado instantáneo de millones de personas vivas de la tierra a los cielos en los días venideros y está acompañado por otro evento paralelo, que es la resurrección previa a todas aquellas personas que antes de morir pidieron perdón a Dios por sus pecados aceptando a Jesús como su Señor y Salvador, pero la muerte se les anticipó. O sea, tanto los muertos en Cristo, que serán resucitados, como los cristianos que se encuentren vivos, los cuales serán transformados, serán llevados al cielo en un pestañal e inmediatamente comenzará la tribulación. Pablo vuelve a hablar del rapto en 1 Tessalonicenses 4.15 al 17, donde podemos leer, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La idea del rapto no sólo encuentra sustento en los pasajes que lo refieren, como vimos 1 Corintios 15.51 al 52 y 1 Tessalonicenses 4.15 al 17, sino también en la idea de que la iglesia no sufrirá la ira de Dios. En 1 Tessalonicenses 1.10 podemos leer, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Y en 1 Tessalonicenses 5.9, donde podemos leer, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como la ira de Dios alcanzará su máximo pico durante la tribulación, es decir, durante los últimos siete años, y no estando puesta para ira, la iglesia se tiene que ir antes, es decir, en el rapto. En el libro de Mateo, capítulos 25, versículos 1 al 13, podemos leer, Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el Esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el Esposo, salí de recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el Esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, De ciertos digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De este pasaje pueden extraerse las siguientes ideas. Las vírgenes representan a la iglesia. En 2 Corintios 11, 2 podemos leer, Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo, como lo establece Efesios 5, 22 al 27, por lo que ambos son un solo cuerpo, en los términos de Génesis 2, 24, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo, según lo establece Colosenses 1, 18. El aceite representa al Espíritu Santo. En relación a la unción de Saúl como rey de Israel, por parte del profeta Samuel, en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 y siguiente, podemos leer, Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y también en el Antiguo Testamento, ahora en relación a la unción de David como rey de Israel, también por parte de Samuel, en 1 Samuel 16, 13, podemos leer, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene como mínimo dos veces sobre una persona. En primer lugar, al ser salvos, es decir, al oír el Evangelio de salvación con fe, en los términos de Gálatas 3, 2 y Efesios 1, 3 al 14. En segundo lugar, al ser bautizados en el Espíritu Santo, conforme Mateo 3, 11. Este bautismo en el Espíritu Santo, prometido por Jesús en Hechos 1, 8, y cumplido en Hechos 2, 1 al 4, no es para salvación, sino para recibir poder y ser equipado con alguno de los nueve dones del Espíritu Santo, según 1 Corintios 12, 8 al 10, siendo una señal distintiva de haber recibido este bautismo especial, el hablar nuevas lenguas. El Espíritu Santo se recibe la primera vez por fe, junto con la salvación. Esto lo podemos ver en Gálatas 3, 2, donde Pablo escribe lo siguiente. Esto solo quiero saber de vosotros, les pregunta irónicamente Pablo a los Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu con mayúscula? Es decir, al Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe. Y en Efesios 1, 13 al 14, el apóstol Pablo escribe, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Recibido el Espíritu Santo por fe, junto con la salvación, se queda morando en el creyente. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 3, 16, donde podemos leer, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y también lo podemos ver en 1 Corintios 6, 19, donde el apóstol Pablo también nos escribe, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Más allá de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo haya venido sobre algunos al ser ungidos con aceite, y de que a diferencia de esto, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se reciba junto con la salvación solo por la fe, lo que intentamos demostrar es que el aceite, bíblicamente hablando, representa al Espíritu Santo. Las vírgenes insensatas y las prudentes. En Mateo 25, 3 podemos leer, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Las vírgenes insensatas no tienen aceite y simbolizan a los cristianos que están dentro de la iglesia y que no tienen al Espíritu Santo. La idea es rara, ¿verdad? Un cristiano que está metido dentro de la iglesia y que no tiene al Espíritu Santo. En Mateo 25, 4 podemos leer, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las vírgenes prudentes, en cambio, tienen aceite y simbolizan a los cristianos que están dentro de la iglesia y que sí tienen al Espíritu Santo. La diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas no es una simple cuestión de compromiso como lo demuestra el siguiente pasaje. En Mateo 25, 5 podemos leer, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto significa que toda la iglesia se relajó, es decir, se durmió antes del rapto. La diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas es más profunda y decisiva. Mientras las prudentes son salvas, las insensatas no lo son. Esta parábola es muy predicada en las iglesias, pero casi siempre se omite decir que las vírgenes insensatas no son salvas. ¿Qué es lo que confunde? Que todas son llamadas vírgenes, lo cual no significa que todas sean salvas, sino que todas están metidas dentro de la iglesia, que no es lo mismo. Recordemos que la iglesia es sinónimo de virgen por aplicación de 2 Corintios 11.2. ¿Puede haber personas dentro de la iglesia que no sean salvas? Desde ya te anticipo que sí, y te invito a que veas en mi blog, en una pestaña denominada Predicas del autor del blog, un video titulado Dentro de la iglesia, pero no salvos. El día y la hora del rapto no lo sabe nadie, pero habrá un aviso. En Mateo 25.6 podemos leer Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salí de recibirle. Más allá de este clamor, es decir, de esta señal, que precede el rapto, la Biblia dice que nadie conoce ni los ángeles el momento exacto de su ocurrencia. Esto lo podemos ver en Mateo 24.36. ¿Dónde podemos leer? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino sólo mi Padre. ¿Qué es lo que se llama? Pero ¿es posible conocer la época? En Lucas 12.56 podemos leer Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. En este pasaje Jesús acusa a los fariseos de que mirando el cielo sabrían si llovería, pero no eran capaces de reconocerlo a él como el Mesías prometido a Israel. Esto significa que como cristianos debiéramos ser capaces de reconocer la época de ocurrencia del rapto. El Señor nos dejó la siguiente advertencia. En Mateo 24.32 podemos leer de la higuera prender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En este pasaje la higuera representa a Israel. El brote de las hojas representa su restauración como estado político y soberano. Y el verano representa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tanto en el rapto de la iglesia como al final de la gran tribulación. La higuera comenzó a reverdecer en mayo de 1948, precisamente el 14 de mayo de 1948, que es cuando nació el Estado de Israel, es decir, cuando Israel fue declarado nuevamente un Estado político soberano e independiente. Si consideramos que en la Guerra de los Seis Días librada por Israel en el año 1967 contra una coalición de naciones árabes Israel recuperó el control total de Jerusalén, podríamos decir que la higuera ya está bastante reverdecida. En Mateo 24.34 podemos leer de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiso decir con esto es que algunas personas de la generación que estaban haciendo cuando Israel fue restaurado como Estado político, soberano e independiente, el 14 de mayo del año 1948, que es cuando la higuera reverdeció, aún estarían vivas cuando él retornara. De acuerdo a la propia Biblia, una generación es de 70 a 80 años, según el Salmo 90.10, o directamente de 70 años, según Isaías 23.15. Leemos ambos pasajes. En Salmos 90.10 podemos leer, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Y en Isaías 23.15 podemos leer, acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como los días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como derramera. Si tomamos como una señal decisiva la restauración de Israel en mayo de 1948, y vaya si la es, y que muchos de los que estaban vivos o estaban naciendo en esa época, estarían vivos para cuando el Señor regrese, nos vamos al año 2018, producto de sumar al año 1948, 70 años. Si a 1948 sumamos 80 años, que es la otra alternativa del Salmo 90.10, nos vamos al año 2028. Año 2023, en promedio, si a 1948 sumamos 75 años, que es el promedio entre 70 y 80 años, que son las dos alternativas del Salmo 90.10. Con esto, no pretendemos sacar cuentas, sino sólo corroborar que estamos en los últimos tiempos, los cuales, más allá de las fechas, deben ser reconocidos por los verdaderos hijos de Dios. Respecto del fin de la historia, en Mateo 25.10 al 12 podemos leer, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. El final de la parábola es que, habiendo venido el Señor, es decir, habiendo ocurrido el rapto, mientras las vírgenes prudentes, es decir, las salvas, entraron con él a las bodas, es decir, participaron del rapto, las insensatas, es decir, las no salvas, no pudieron hacerlo, porque habiendo ido en busca de aceite, es decir, del Espíritu Santo, es decir, de la salvación, se cerró la puerta. Puesto que existen solo dos estados espirituales, salvo o perdido, la parábola de las diez vírgenes de ningún modo significa que todos los cristianos sean salvos, pero como algunos son más salvos que otros, los más salvos participarán de las bodas del Cordero, es decir, del rapto, mientras que los menos salvos no lo harán. La idea de que un cristiano salvo, es decir, que tiene al Espíritu Santo, no participe del rapto de la Iglesia, y se quede a sufrir la gran tribulación, y viceversa, es además de ridícula, un oxímoron. Un oxímoron, que proviene del griego oxímoron, con y, y del latín contradictio interminis, es una figura literaria retórica, que consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en una misma expresión, que genera a su vez un tercer concepto. Con un oxímoron se fuerza al otro a comprender el sentido metafórico de una idea por el absurdo. Todo oxímoron, en suma, es una figura retórica, perteneciente al campo estricto de las ideas que consisten en complementar una palabra con otra, que tiene un significado contradictorio u opuesto. Ejemplos de un oxímoron son los siguientes, la vista ciega, la luz oscura, el hielo abrazador, el fuego helado, el sol negro, un cristiano salvo, que no participe de rapto, y viceversa. Tener al Espíritu Santo, es decir, el aceite, y ser salvo son una misma cosa, por lo que es imposible, es decir, un oxímoron, tener al Espíritu Santo y no participar de rapto, y viceversa. Las diez vírgenes representan el 100% de la iglesia, solo cinco de ellas, es decir, el 50% se van en el rapto, es decir, son salvas. Bueno, llegamos al final de este breve estudio, bajo la forma de video, espero que les haya gustado, que haya resultado entretenido, y sobre todo, que resulte de bendición, y de edificación, para todos aquellos que terminen viendo el video. Y nos estamos despidiendo, hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video, que Dios los bendiga. Amén. Amén.